What's up guys, bienvenidos a un nuevo video Primeros Tots de la Serie A filtrados Que contenido podemos esperar este martes, este miércoles Que pasa con el mercado, algunos Tots de la League On yo creo que ya van para arriba Ya tocaron su punto bajo, otros tendrán chance probablemente El miércoles o el jueves para poder comprarlos Y hay una filtración o una pista que da Sheriff Sobre un posible fin de una era Vámonos por partes como dice el descuartizador Lunes de mejora Y vamos a hablar sobre el crafteo, que consejos doy Para tratar de paquear Tots de la League On Tenemos tres tipos de mejoras Mejora Premium de la League On Son 12 cartas, 3 únicos y 9 comunes Y tenemos también la doble mejora de 2.75 más de la League On Es una mejora de oro pero que asegura solamente cartas de la League On Tanto para la mejora Premium como la doble mejora 75 más de la League On Piden 11 únicos, 11 oros raros Y tenemos el Player Pick que no asegura Liga pero asegura mínimo medio 81 Y pide 9 oros casi todos comunes, solamente uno que sea único ¿Cuál es mi recomendación? Es los oros únicos los vas a meter a la mejora Premium Y con lo que toquen la mejora Premium vas a hacer Player Picks 81 más Me parece que es lo mejor que pueden hacer tanto para tener medias y buscar Tots en las mejoras Premium Si ustedes de plano están locos y solamente quieren, tienen monedas y solo les interesa sacar Tots de la League On No les importan las medias Va a estar caro, van a gastar mucho más Pero sí recomiendo que hagan entonces las dos La mejora 2 por 75 más Y la mejora Premium Pero mi recomendación sobre todo para que hagan SBCs Que muchos quieren hacer icono O algún icono jugador O algún SBC que salga Lo mejor es Mejora Premium Y con lo que toque hacen Player Pick 81 más Y finalmente después los oros únicos los van a meter otra vez en la Mejora Premium Y básicamente fue lo más importante que salió Ah no es cierto, falta otro El lunes estuvo bastante tranquilo Creía que era lo único que salió También esta mejora 10 por 75 más de la League On Para mí es casi todo asegurado O bueno, la probabilidad es muy alta de que salga un Tots Claro, he visto sobres que ni caminan Que ni son paneles Pero con un poquito de suerte Creo que vale la pena Se va a poder hacer otra vez esta mejora hasta el miércoles Entonces creo que sí vale la pena Y fuera de ello, como les digo No hubo gran contenido, cierto Tuvimos a Capita Ahorita lo vamos a analizar Pero no sacaron ninguna ficha Seguimos con las mismas 6 Ni en SBC, ni en Objetivos Yo no sé por qué carajos no sacan una en SBC Qué les pasa a los desgraciados de EA Sports Pero sé que muchos tienen la duda de Capita Carlos Alberto Moments Que vale 620 mil 640 mil monedas Dependiendo la plataforma en la que estén En el mercado es más barato Vale 600 mil Y en Xbox vale Yo creo que en Xbox este precio está por rareza Pero si nos damos En cuánto se está vendiendo Se vende en 650, en 600 Más o menos ronda Un poco menos de lo que nos dice Footbeam ¿Vale la pena o no vale la pena? A mi parecer tiene buen ritmo No es el mejor para ser lateral Ritmo decente El pase largo sí está horrible Sobre todo si ustedes Usan mucho lateral Y pase filtrado para su extremo derecho No me gusta nada Me disgusta bastante Ese pase largo 67 Agiladas de balance No son muy fan No sé si tiene tipo de cuerpo promedio La defensa Es lo más top que tiene Y es un tipo físico Miren ¿Vale la pena Capita o no? Yo calificaría a Capita Como un lujo Un buen lateral derecho Pero que es un lujo Porque Hay tots laterales derechos Que son muy buenos Cierto Los tots Más bien Los iconos tienen algo especial Esto siempre lo decimos ¿No? Que puede ser que algunas cartas Tengan mejores stats Y sobre todo los tots Pero los iconos Tienen ese algo diferente Esa esencia Que los hace únicos Pero en un lateral Yo siempre recomiendo Lo último que yo cambiaría En mi equipo Serían laterales Y porteros Entonces Hay alternativas Por ejemplo Tenemos a Hakimi Que es cierto Está caro Vale 400 mil monedas Daniel se me hace una locura Tren a Alexander Arnold Te hace la chamba Da cosa Yo me quedaría con él O sea Si tienen a la costa Para que carajos Hacen a Capita Si tienen un cancelo Toti o tots Que lo habilita Como lateral derecho Quédense con él La verdad Yo no me haría A Capita Les digo Es un lujo Habrá gente que dice Por la química Entra con Rodrigo Que tengo un paqueta Me lo voy a hacer Poquito a poquito Siento que no tiene Un buen descuento Porque en el mercado Es mucho más barato Y va a seguir bajando Pero habrá algunos Que les llaman la atención En conclusión Yo lo recomendaría A Capita Me preocupa un poco El regate La velocidad Ya todo el mundo Trae tots De 99 de ritmo Inclusive lo veo Más interesante De central Que de lateral Si tienen muchas ganas Pueden ver el préstamo Y si sienten Que es mejor Que el mejor lateral Que ustedes han probado Puede ser Hakimi Puede ser Dani Alves Puede ser De Acosta Puede ser Alexander Arnold Pues adelante Se lo pueden empezar A craftear Yo no me lo haría Con un lateral derecho Que corra Que tenga buen físico Y buena defensa Que hay varios ya Tots No van a tener Ningún problema Y Capita Lo considero Más un lujo Ya entrando de lleno Con filtraciones Hablemos de los Tots De la Serie A No sé por qué Está temprano Es lunes Faltan como 4 días Para que salga El Tots de la Serie A Ya se conoce Una tercera parte Del equipo Quiero pensar Que Sheriff Siente que el contenido Será horrible Estos próximos días De la Ligue 1 Y por eso Ya está dando a conocer Los de la Serie A Tenemos a Blachowicz Y a screenar Las stats Que vamos a ver De todos Son esperadas Acuérdense Esperadas Es que van a ser Muy muy cercanas A las oficiales Por así decir Están filtradas Blachowicz Que yo creo que Le van a mantener Las 4 y 4 Yo probé El feature star Lo esperaba Super tronco Y me sorprendió Blachowicz Es más un tipo Lewandowski Un tipo Benzema Si les gusta Ese tipo de jugadores Creo que Blachowicz Les va a encantar Si le ponen 5 de skills Y hace una locura No creo Está carísimo Ese desgraciado Y además en la vida real Tiene mucho hype Screenar Que siempre rendía bien Eso sí Yo no sé Qué les dan A los centrales de la Serie A Que no saben pasar A lo mucho Un Tots Estamos diciendo Que tiene 74 de pase Que no entrenan Los pases en la Serie A O qué carajos Pero bueno Es genial Que quitando el pase Se ve un central Rocoso Chetado Y los otros 3 Que se filtraron Tenemos ahí a Teo Hernández Que es modo sexo Va a estar carísimo Todo Más de 90 Quitando el tiro Igual les digo Estos 3 también Tienen stats esperadas Koulibaly Lo mismo No tiene pase Y Tiene su misma Forma de correr Que está muy graciosa De Koulibaly Es un toro Va como con la cabeza Primero Va a estar muy difícil De pasar Y Rafael Leao Que fue el primero Que se filtró Stats brutales Todo va a depender Del balance Y si le ponen Skills Pero estos son Los primeros Tots De la Serie A Filtrados Y todavía Faltan más Por llegar Yo hice una lista Ustedes déjenme Déjenme saber En los comentarios Qué opinan De esta lista Claro Te falta este Lo veo Estoy de acuerdo Con 5 O 7 cartas En las que pusiste Miren Normalmente Siempre son Aproximadamente Más bien Son No aproximadamente Son 15 Tots Entonces Ya se retiraron 15 Que es una tercera parte Yo pongo a Magnan Tiene que salir el portero Yo creo que en el Milan Pusea Cuadrado Milinkovic Pellegrini Calanuglu Varela Perisic Berardi Muriel E Inmobile Algunos dicen Que también puede salir Tonali Estaría bien Pero vamos a checar A ver cuánto Latinamos Igual ustedes Quieren dejar su predicción De qué Tots Todavía se tienen que filtrar De la Serie A Acuérdense No hubo votación Ni de la Liga Ni de la Serie A Hubo votación Ya veremos Igual Yo creo que el martes Se van a filtrar Unos 3 o 4 El miércoles Puede ser O el miércoles o jueves Se van a filtrar Todo el equipo Puede ser que el miércoles Inclusive Ya esté Todo filtrado Pero tenemos noticias Exclusivas Y estos son Lo que sabemos ahorita De los Tots De la Serie A Y se acuerdan Que al inicio del video Hablamos de Un posible jugador Fin de una era Y es que Sheriff Él tiene noticias Pero como ya sabe Que luego EAPOR le juega Cubano A los filtradores Está esperando confirmación Para soltar la filtración ¿Qué pasa? Aquí ponen un tweet Dice Creo que A EAPOR se le ha olvidado Sacar Algunos SBCs Buenos O sea Aunque estén caros Pero que sean Grandiables Y top Estoy de acuerdo Y con los momentos Le gustaría que saliera Zidane El profe Cruyff Diño Fin de una era Le gustaría ver a Güero A Marcelo Y a Dybala Y más opciones Se está quejando Y estoy de acuerdo Que Pues no hay donde mandar medias O sea Que aspas Que va a salir Sabanier Y eso Pero pues la verdad No llama tanto la atención Una carta así Top 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 No la tenemos Quitando Algunos iconos Y entonces Sheriff le responde Uno de los que tú mencionaste Está añadido Para salir Vía SBC Una vez que tenga La segunda confirmación Se lo filtraré Aquí entra la duda Si está refiriéndose Sheriff De un icono O De un fin de una era Recordemos Que de los iconos Que se filtraron hace tiempo Fue Sinedine Zidane Y al final Ya nunca salió Y los fin de una era También se llegó a filtrar a Güero Y ya nunca salió Entonces déjenme saber En los comentarios Será Una filtración Para fin de una era Se referirá más A un icono Y veremos si es que sale Mi tirada es más Por un icono Y no tanto Por fin de una era Porque de Marcelo y Valo No tenemos ninguna noticia Y yo creo que se van a guardar Los fin de una era Para cuando FIFA Ya esté muerto Para los SBC Premium Ahí por ahí En un mes O en dos meses Creo que sería buena promoción Para no Gastar Ese contenido Porque de por sí El contenido ya lo tiene resuelto Con el tema De TOTS ¿Y qué podemos esperar En tema de contenido Este martes? Pues bueno Sabanier ya lleva Varios días filtrados Debe salir pronto Es increíble Que no tenemos Ningún contenido De la Liga O sea Quitando a Berratti No ha salido nada más Podría ser Emerson ¿No? Pero Emerson Pues es un showdown Por ejemplo Cuando salió de Acosta Eso no tuvo que ver Para que no sacaran más SBCs de la Bundesliga Por más de que fue un showdown Que precisamente tocó En la semana de la Bundesliga Y de Acosta Siendo el Frankfurt Entonces yo no sé Qué le pasa a EA Sports Yo creo que también Mucho tiene que ver El contenido horrible Que Sheriff ya está filtrando Todo lo de la Serie A Y que probablemente Si no se filtra Este martes o miércoles Otro jugador Yo creo que va a ser Una de las peores semanas En tema de contenido De TOTS Con la Liga No puedo creer que solamente Han salido una carta Que es Berratti Porque Emerson No lo contaría como SBC TOTS Eso sí Puede ser que se vean Buena onda Y el miércoles y jueves Salgan dos SBCs Que tengan que ver Con la Liga O a lo mucho Yo les digo Mi tirada Es más Que va a salir Sabanier Y uno más Y ya Es lo que yo creo Pero hay que estar pendientes A las noticias Que nos puede decir El señor Sheriff Pero lo que sí Vamos a obtener Seguramente Son los asegurados Los asegurados De tanto la Liga Turca Como de la Liga Belga Puede ser que Salga uno el martes Y uno el miércoles Yo digo que van a salir Los dos al mismo tiempo Para que se estén preparando Pues bueno Yo no sé por qué carajos Un DAF vale medio millón De monedas O sea Alguien explíqueme Pero los caros solamente son De Kettel Vanaken Y un DAF Yo creo que pueden pedir 84 de media Porque hay tres jugadores Caros Igual Es que yo no sé Por qué un DAF Está tan caro Habrá que probarlo Porque ni siquiera Tiene cinco de skills Tiene cinco piernas malas No sé por qué Está tan sinvergüenza caro Si alguien ya lo probó Dígame Qué opinas de él Y de la Liga Turca Puede ser igual Que pidan 84 Porque está Mario Balotelli Y Hamsik Son los únicos Que están caros Así que vayan preparándose Igual Se esperan A las mejoras premium Y van Reciclando Y a lo mucho Meten un SBC casino Que tenga que ver Con la Liga Un player pick O algo por el estilo Pero yo lo dudo Yo creo que lo van a enfocar Solamente a Tots De la Liga B A la Liga Turca Puede ser que un jugador De alguna de esas ligas Sabanier Creo que ya debería de salir Y a ver si meten Y a ver si meten Una ficha En SBC Y no solamente En Objetivo Y si hablamos de Comprar Tots De la Liga Francesa Miren Esto siempre lo hemos visto Yo espero que les quede Grabado chicos Ya sea Que se pase por los streams O que vean los videos Siempre pasa lo mismo Con las cartas Que todo el mundo quiere Y las cartas caras A partir del lunes Empiezan a subir Esto lo platicamos Igual en el anterior video Que el momento de compra Era el domingo O el lunes Antes de contenido Y si se dan cuenta Cuando ya hablo de Cartas meta caras Pues no hablo de Nuno Méndez No hablo de Wendowski Yo hablo de Paquetá De Ben Yedder De Messi De Marquinhos De Neymar De Mbappé De Chomeny Todos los que mencioné Para mi Van a seguir subiendo Y si quieren comprar A Payet A Saliba A Nuno A La Font O a los de la banca Yo me esperaría Al jueves Para comprarlos Si creo que todavía Por ejemplo Paquetá o Marquinhos Marquinhos Podría ser un Militao 2.0 Porque es una carta A mi parecer La mejor central del juego Es Marquinhos Y Militao Entonces habrá que estar pendientes Y que no encontremos Mucha competencia Con los Tots de la Serie Eso también va a tener Mucho que ver Pero Yo creo que seguirán Subiendo estas cartas Caras Y metas De la Licon Y con el asegurado Todavía más A menos de que Por ejemplo Hay un glitch Y regalen a Chomeny A todo mundo El toque Chomeny Pues ahí si bajará Esa carta Pero lo dudo Va a ser Francés asegurado Que te va a tocar La Font Saliba O en Doves Y Terrier O yo te voy a tocar Y me vas a odiar De Tots Y fuera de ello Creo que van a seguir subiendo Van a tocar su punto alto El viernes Y luego el fin de semana Van a bajar Porque la gente No porque la gente Va a querer jugar Con Tots De la Serie Sobre todo Si están interesantes Hay que estar al pendiente Creo que las medias Van a Ya subieron Pero pueden subir un poquito más El miércoles Que ya saldrá El Tots De la Ligon Si quieren En el video Que viene Hablamos de cómo prepararnos Para los Tots De más bien Para el asegurado De la Ligon Que puede ser que pidan 87 u 88 Si creo que está Bastante cariñoso Entonces Si ven que por ejemplo Las 84 86 Todavía Están en un punto bajo Que ya subieron Por ejemplo Si checamos A un Gerard Moreno El fin de semana Se encontraba aproximadamente Que te gusta Menos de 9K Se encontraba Vean El fin de semana Se encontraba 8000 monedas Ya va 9500 Creo que todavía Puede seguir subiendo Pero no sé Si para invertir Medio millón Porque ya vas tarde Con la inversión Acuérdense Muchos de los tradeos Mucho De la inversión Se hace el fin de semana Porque se abren muchos sobres Porque el contenido Es bastante malo Nadie está invirtiendo En medias Y también Hay veces que se compran Especiales O Tots Por ahí del domingo O lunes Hay que estar pendientes En tema de contenido Llévense la relax Haciendo mejoritas De la Ligon Y seguramente En el próximo video Ya tendremos Más información De la serie A De Tots Probablemente Un objetivo Un SBC Ya veremos Dijo el ciego Pero espero que No cierren así Los Tots De la Liga Francesa Que han estado Horribles En tema de contenido De jugadores Berratti Y ya Emerson No lo consideraría Que formaría parte De la promoción De Tots De la Liga Francesa Recuerden suscribirse Dejar su like Un comentario Les dejo también El Twitch Twitch.tv Diagonal Clauseño10 Abajo Está en la descripción Les recomiendo Que se pasen por ahí Porque vamos a tener Contenero de calidad Además Que vamos a hablar De mercado Filtraciones Y si tienen sobres Los abrimos Me voy a hacer Mi icono 93 o más Voy a abrir El icono 94 o más Voy a abrir Un sobre de swaps Y estaremos cubriendo Las filtraciones Así que No se pierdan Los rigurosos directos Los rigurosos streams Abajo está En la descripción Les mando un saludo Y nos vemos Para la próxima Bye